Estamos en comunicación con Virginia Luna, ella es abogada y licenciada en Desarrollo Social. ¿Cómo estás, Virginia? Bienvenida al Noticiero Central. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Buenas tardes, bien, muy bien. Bueno, Virginia, ¿qué caso, eh? ¿Qué título estamos viviendo hoy aquí en la provincia de Neuquén? ¿Qué nos podés comentar sobre este caso? Mira, lo estaba escuchando, creo que estaba Eduardo, ¿no? Eduarda. Eduarda ahora, sí. Sí, Eduarda, sí. Y mira, es muy importante lo que él estaba diciendo respecto al tema. Yo creo que todo esto empieza en una interpretación muy limitada de qué hablamos cuando hablamos de género o de perspectiva de género. Y hay un comentario muy interesante, una obra de Graciela Medina, que es una referente en toda esta temática, una abogada, donde ella plantea un poco cómo sería tener una perspectiva amplia. Es decir, en principio, el trato debió ser igual para Eduardo que para Eduarda. Es decir, partiendo de decir qué entendemos por el género. Es una cuestión amplia, es integral, tiene que ver con un enfoque, inclusive no solo legal, sino de todas las disciplinas, ¿no? Y entenderlo como que tiene que ver con características que por ahí culturalmente, socialmente hemos construido, ¿no? Y hemos ido definiendo. De repente, si uno lo viera al revés, digamos, está en nuestra, está inscripto en nuestra sociedad. No, el proveedor es el varón. ¿Por qué? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no el varón en casa, como hoy lo vemos, no? Hoy en día, bueno, por razones económicas o trabajamos todos o, bueno, o se nos complica. Pero un poco de esto es la construcción que se hace. Entonces, ¿qué implica, en definitiva, la igualdad del género? Implica ir deconstruyendo, ir desandando socialmente y, bueno, con un refuerzo legal importante, toda esta desigualdad. Y cuál es ese, Virginia, ¿cuál es ese refuerzo legal? Por ejemplo, yo en este momento tengo acá enfrente mío esta obra que te comento, que son aproximadamente 700 páginas de la protección integral de las mujeres. La ley, obviamente, la ley es bastante minuciosa en cada uno de los derechos que protege. En este caso, las mujeres, porque, bueno, como te digo, socialmente sabemos que ha sido mayormente, más desfavorecida en muchas cosas. No así lo escuchaba a Eduardo, digo, no en lo jurídico, porque positivamente te puedo decir, al menos acá en Mendoza, que siempre que hay un niño de 5 hacia abajo, los niños siempre por defecto, digamos, con la madre. O sea, sin investigar, sin evaluar. Claro, sin investigar, sin evaluar. Que es como un poco, yo creo que nos ha movilizado mucho el caso de Lucio. Sí, 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 tremendo. Y Lucio es un extremo, pero yo hago familia y realmente no siempre hay impedimento de contacto, mayormente lo hay, pero más allá de eso, hay papás que se cansan de plantear. Y te digo, es algo mínimo, como es un hábito de higiene en el niño, cómo te llega el chico el fin de semana en adelante, y no lo escuchan, realmente no lo escuchan. Por eso yo te planteaba esto de esto, los géneros, los que, bueno, existen estos géneros, lo que hay que limar, lo que hay que, que también en la Constitución lo tenemos, es esta igualdad, es decir, que no se incline la balanza y ponga en inferioridad a ninguno de los dos. Exactamente. No puede estar la mujer por debajo y superior el hombre, ni viceversa. O sea, es destruir esta simetría. De hecho, yo hace poco tuve una audiencia donde es una falsa denuncia de abuso, me consta, digamos, y le pedí al juez que por favor la audiencia sea en perspectiva de género para mi defendido, que es un varón, porque, bueno, en este caso la ley está reproduciendo la simetría en contra del varón. Totalmente, sí. Es lo mismo, digamos. Por eso yo pienso mucho en esto de, como lo dice Graciela Medina, una perspectiva amplia. Claro, porque en definitiva lo que se está buscando y en realidad lo más justo y lo más productivo, de hecho, para las víctimas que terminan siendo los niños, es que haya esta igualdad, ni más ni menos. Sí, y por ahí se pierde de vista, que lo charlábamos hace poco con otros colegas, se pierde mucho de vista lo más, el más desprotegido, podríamos decir, y se usa en otros países mucho el término de desprotección infantil. Entonces, ¿qué pasa? El niño, que debiera ser el protagonista en un juzgado de familia y el que hay que velar por su bienestar, termina perdido, digamos, en toda esta maraña de cuestiones judiciales donde, como bien decía recién Eduardo, las venganzas de uno y otro, porque también son al revés, ¿no? Por ahí también tenemos papás enojados y demás, pero en resumidas cuentas el niño termina a veces con sus derechos básicos vulnerados, derecho a la atención médica, derecho a la educación, porque bueno, no hay un adulto haciéndose cargo. Eso debería ser un poco, en el caso nuestro, como auxiliares que somos. Bien, Virginia, te hago una consulta. Por lo general se escucha al padre, a la madre, al niño, ¿se lo escucha? Mira, al niño, generalmente los escucha el asesor de menores, la asesora de menores, o bien, dependiendo mucho de la edad y de qué estemos hablando, los psicólogos que son propios del poder judicial, o sea, que hay una, digamos, objetividad. O debiera haberla, porque dependiendo de qué psicólogo te esté escuchando, va a inclinar la balanza hacia un lugar o al otro. Pero cuesta. Yo tengo una situación puntual acá en Mendoza de haber pedido en todos los idiomas posibles que se escuche al niño y no se lo escuchó. Y eso también lleva a distintas consecuencias. No termina teniendo un peso importante como de... Mira, yo creo que ahí la diferencia está en el oír y el escuchar. Yo no puedo citar al chico, yo, juez, y de hecho hay una sentencia muy bonita de una jueza redactada para el niño. Esa jueza es impecable en ese sentido, donde el lenguaje que ella usa, porque inclusive nosotros en el ámbito privado, a vos te llega alguien pidiendo un régimen de comunicación y vos no llamás al nene para preguntarle, che, el domingo preferís estar con estos hermanos en la casa, con mamá, pareja nueva y demás, o querés ir con papá. En sí definimos todos los adultos, digo, asumiendo la responsabilidad, que me corresponde a mí como abogado, que no siempre, desde ese lugar, ya el chico no tiene la escucha que requiere. Y también hay una cuestión donde uno tiene que tener la objetividad necesaria para ver, digamos, qué emociones está jugando el chico en esto. Porque también sabemos que los chicos por ahí, de alguna manera, aprovechan, digamos, esto y bueno, tironean un poco de cada lado en función de sus ventajas, lo cual es totalmente normal, es el niño, digo, los adultos somos los que tenemos que orientar, que acompañar, que conducir, y en determinados casos, proteger, dependiendo de qué estemos hablando. Bien, para quienes están escuchando la radio, reiteramos que estamos hablando con Virginia Luna, abogada y licenciada en Desarrollo Social, por este título que se ha viralizado, te digo, ¿eh? Cambió de género para poder ver a su hija. Y justamente te queríamos preguntar, Virginia, desde lo legal, ¿qué implica este cambio de género? ¿Cuáles son ahora, por ejemplo, tal vez, los beneficios, o tal vez hay una mayor accesibilidad a respuestas más rápidas, ahora para Eduarda? Mirá, en realidad, en principio, no debería haber tenido que llegar a este extremo, a verlo, artículo 16, Constitución Nacional, igualdad, sumado a esto que tú te hablabas de la simetría de los géneros y demás. Y va a tener que iniciar el camino ahora de su pedido de régimen de comunicación nuevamente, esta vez planteándose desde otro lugar. La verdad que es, Eduarda va a ser como el camino que todos vamos a ir un poco detrás viendo cómo se va desarrollando, porque, digamos, al momento de ir a pedir, la figura física que va a elegir es la de Eduardo. Entonces, yo espero que le reporte mayores beneficios en el sentido como le reporta, digamos, a cualquier mamá, pero el hecho es que es una situación conocida, pública, viralizada. La verdad que me genera el interrogante si le va a reportar beneficios o no. En principio, deberíamos tener todos los mismos aún siendo Eduardo. Yo entiendo que debió ser así, pero bueno. Bien, bien. Virginia, por último te consulto. Bueno, en realidad te pido si podés decir al aire, tal vez hay alguien que está escuchando o que nos está viendo y se está sintiendo identificado en estos momentos. ¿Cuáles son los consejos que vos podés dar desde tu conocimiento para padres que están padeciendo una situación similar? Mira, son, a ver, como lo entiendo yo, son conflictos por ahí de pareja no resueltos bien, como puede ser una amistad o cualquier vínculo entre adultos que no se resuelve bien, que termina en la justicia. Por ahí un consejo es intentar que se agoten todas las instancias previas a la justicia de mediación. Entiendo que ustedes en el sur lo tienen bastante más desarrollado lo que es mediación que nosotros. Desde buscar una psicóloga privada, por ejemplo, que facilite, que puedas razonar con las partes y construir, construir con ellos y que puedan poner a sus hijos en el centro de la cuestión. Después, bueno, obviamente lo legal siempre va, que es la demanda del régimen de comunicación y este quizás es un consejo complicado, no tengo ningún problema andarlo y hacerme responsable, pero el otro consejo es si tu divorcio es conflictivo y la separación es conflictiva, o sea, no mensajes, no llames, no pases por la casa, o sea, evitate una denuncia falsa. Bien. Y esto te lo digo como abogada y como hermana de alguien que tiene una falsa denuncia, esperando juicio en febrero, creería, lamentablemente buscar un tercero, un abuelo que sea razonable, en fin, mediadores, terceros, porque si no te expones a perder tu libertad, que no es poca cosa, como papá, varón, digo, tener que estar en una prisión por una cosa que no has hecho, digo, se pierde de vista, ¿no?, o sea, en esta carrera de broncas y odios y demás, perdés de vista que además de que no podés ver a tus hijos, además perdés la libertad, aunque sea un tiempo, pero se pierde. Entonces, para los varones eso, tratar con sumo cuidado cómo va a ser la comunicación, qué escribo, qué digo, mensaje, qué escribí, palabra que pusiste fuera de lugar, es amenaza, delito. Bueno, no sé si acá lo tienen tan complicado, pero acá cualquier palabra fuera de lugar vale al menos un día en el calabozo. Virginia, te agradezco muchísimo la comunicación y estamos en contacto, ¿te parece? Dale, muchísimas gracias a vos. Gracias. Hasta luego.